Hola aficionados de los Rapids, bienvenidos a una nueva edición de The Rundown. Y en esta edición vamos a hablar de lo que generalmente ha sido Leagues Cup en general con este torneo con la participación de cada equipo de Liga MX y de la MLS. De ahí vamos a repasar lo que fue el partido de los Colorado Rapids en Giotis Park contra Nashville donde perdieron 2-1. Finalmente vamos a hacer una previa al partido contra Tuluka que va a tomar lugar aquí en Dick's Sporting Goods Park. Eso y mucho más en The Rundown. Y bueno, miren quién está de vuelta aquí con nosotros en Colorado. Después de trabajar Nations League, después de trabajar Copa Oro, MLS All-Star, Leagues Cup actualmente. Tenemos a la leyenda de vuelta. A Chelo Balboa, señores y señores. Chelo, ¿cómo te sientes estar de vuelta antes que nada aquí en Colorado? No, bien. Mira, la verdad que viajando mucho con los partidos, pero me estoy divirtiendo. Recién vengo del aeropuerto porque crecimos el partido de Salt Lake y Monterrey. La verdad, mira, contento de por fin estar en casa. Nosotros también, así tenerte de vuelta aquí en Colorado, Chelo. Empezamos, Chelo, con Leagues Cup en general. Lo que tú has visto, porque tú estás comentando los partidos en español para la gente en casa a través de Apple TV. ¿Qué de los resultados de los equipos de participación de cada equipo de Liga MX y MLS? ¿Cómo has visto este torneo de Leagues Cup hasta ahora? ¿Leagues Cup o Messi's Cup? ¿Cómo hablamos? Porque, mira, tres goles en dos partidos. La gente que está mirando, que está mirando en la televisión, casi 12 millones de personas. En el partido del otro día cuando metió dos goles contra Atlanta. Son, mira, en total, cuando ves los partidos, los equipos de MLS están haciendo un buen trabajo. Son complicados los partidos, algo difícil, que no te puedes preparar tanto porque no hay tantos videos de los equipos mexicanos porque se están en la fecha 4. Pero, en total, yo pienso que por ahora va bien. Vamos a ver lo que pasa en la próxima fase, los cuartos finales, las semifinales, quién llega a la final. Pero ahora yo pienso que la gente de Apple, la afición, los equipos tienen que estar contentos. ¿Cómo hasta ahora está saliendo esta Copa? Sí, para mí, personalmente, un torneo muy interesante, muy apasionado. Lindo ver la participación de todos los equipos de cada uno de los ligas de Liga MX y la MLS. Porque, generalmente, estamos acostumbrados a ver lo mejor de lo mejor de cada liga con Kakao Champions League, ¿no? Pero ahora es cada equipo que está envuelto en este torneo. Es lindo ver un Tigers contra Portland Timbers o lo que eventualmente va a ser Toluca contra Colorado Rapids. Eso es algo que nunca se ha podido ver antes. Se vio, pero en torneos más como campeones de campeones o algo así. Pero Champions League es la cosa más cerca que tenemos. Pero no es México en Estados Unidos, es Honduras, Panamá. Entonces, mira, va a ser interesante cuando termina esta Copa como MLS. Porque hay muchos rumores que, mira, la gente de México no está contenta. ¿Por qué no estamos jugando en México un partido? ¿Por qué no se juega acá? Mira, todos los partidos, últimamente, por años, cuando yo jugaba, se juegan en Estados Unidos. Ya empezaron que la Copa ahora siempre está en Estados Unidos, en la edad, entre otros países. Entonces, puede ser que en unos años vamos a ver que un equipo de MLS va a tener que viajar a México a jugar en estos partidos. Yo pienso en esa experiencia para jugadores como los jugadores de acá de los Rapids. Imagínate que tiene que ir a Toluca a jugar ahí en la altura, en la mañana, en el frío. Entonces, esa es la experiencia que nosotros queremos como futbolistas. Porque el recuerdo cuando te retiras van a ser buenos. Ojalá eso se dé tal vez en la siguiente edición de Leagues Cup. Pudiendo ir a México, quién sabe. Vamos a ver qué pasa ahí. Mirando hacia adelante, Chelo. O bueno, repasando más bien lo que fue nuestro partido contra Nashville, en Jodas Park, donde los Rapids perdieron dos a uno. Un equipo de los Rapids en el primer tiempo se les ha visto muy peligrosos. Muchas oportunidades que se creó, pero a la vez hay que concretarlas también. Y ahí es donde cuando entró Hany Mukhtar en el segundo tiempo, hizo la diferencia. Y literalmente fue la diferencia entre la victoria y la derrota para los Rapids en relación a Hany Mukhtar, ¿no? No, mira, había otras cosas, había factores en ese partido. Mira, el partido de nosotros y el resultado es la cosa más importante. No importa cómo jugas, tienes que ganar. Y cuando no ganas, podemos hablar que tuvimos chance, no contratamos esto, bla, 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 bla. La cosa es que tienes que terminar la jugada. Y últimamente los Rapids no están terminando la jugada. No importa si llegas al gol, pero no se metes el gol, no puedes ganar. Eso para mí lo que yo vi es que llega, pero no tiene ese killer, no tiene ese goleador que puede terminar la jugada. Y está aquí, agarra en esa parte, la única parte que yo veo que le falta a este grupo es el goleador. Y yo sé que viene Navarro y ya hablamos de eso. Pero no sé si le va a llevar tiempo adaptarse a la liga, a la altura, a la parte física de este juego. Pero para mí, nosotros estamos en una carrera que tenemos que ganar. Y si no ganas, no llegas a los playoffs. Para mí tienen que encontrar ese goleador y ojalá lo tenemos. Chelo, miramos hacia adelante con el segundo partido que tienen los Rapids, que va a ser vital. Vital si quieren avanzar en lo que es esta edición del Leagues Cup contra Toluca. Estamos hablando de un equipo de Toluca que se han deshecho de algunos jugadores claves importantes de la temporada pasada, que contribuyeron los goles que ellos tenían. Pero todavía es un equipo muy peligroso, que le gusta jugar con el balón, con piezas importantes ahí, manejadas por Nacho Ambriz. Mira, Nacho Ambriz quiere jugar fútbol. Cuando estaba en León, llegamos a la Liguilla, ganamos campeonato con Nacho y después se fue. La verdad, él tiene un equipo bueno con Toluca. No le va a afectar mucho y le va a afectar porque Toluca es en altura y se juega en la mañana una vez y hace frío. Ahora ya hace una semana que van a estar acá y se fueron a Nashville. De Nashville tienen que venir acá. Los Rapids tienen, me parece, seis días de descanso. Ellos van a tener tres. Entonces, mira, hay cuantas ventajas que tiene el equipo de Colorado, pero también tiene que usar la altura y tiene que contratar y terminar las jugadas. Y Toluca tiene algunas piezas peligrosas, así que estuvimos hablando antes de filmar, de que tienen a un chico joven uruguayo en Maximiliano Araujo, que recién llamado a la selección de Uruguay, manejado por, además, que Marcelo Logobielsa. Y también a un recién ingresado a la selección de México en Marcel Ruiz. Pues piezas que desequilibran al otro equipo que son, que pueden causar muchos problemas para los Colorado Rapids. ¿Qué tiene que ser para frenar jugadores de esa manera que están incluidos en un sistema debajo de Nacho Ambrís que les gusta jugar con el balón? Mira, primero, no pienso que se puedan preocupar de los jugadores, porque cualquier cosa puede pasar en Nashville, una lesión, el cargo, parte física, que a lo mejor no pueden jugar dos partidos en cuatro días. Eso no se puede preocupar mucho, pero los Rapids tienen que salir, tienen que presionar, tienen que subir las líneas, tienen que sentir, este equipo de Toluca tiene que venir acá y sentirse incómodo jugando de afuera, jugando de atrás. Son unas cuantas cosas que va a tener que hacer, pero va a tener, mira, la cosa buena que vamos a ver antes del partido, lo que los Rapids tienen que hacer, porque si Nashville gana, ellos ya están, ahora va a pelear Toluca y los Rapids. Si pierden, tienen tres puntos, los Rapids tienen chances, si ganan, a llegar como líder del grupo. Eso vamos a ver, vamos a ver lo que pasa primero en el otro partido, pero los Rapids van a tener que jugar como jugaron el otro día, un poquito más de eso, y concretar para mí y terminar las jugadas. Sí, y bueno, mencioné dos jugadores ahí de Toluca, creo que aquí menciona también el arquero de Thiago Volpi, que solo como una anécdota para que la gente en la casa saben de que es un buen arquero, así estaba antes en México, antes de volver a su casa en Brasil jugando con Sao Paulo, y después volver a México para jugar con Toluca. Ahorita es su máximo goleador, de los tres fechas que jugaron hasta ahora en México, tiene dos goles, es el máximo goleador ahorita de la temporada, porque él cobra los penales. No, pero le ganaron a Cruz Azul, le expulsaron uno de Cruz Azul, le empataron y perdieron, mira, este equipo todavía no encontró su ritmo todavía, porque son tres partidos, y en una liga se lleva seis, siete partidos a ganar un ritmo, estos partidos le van a ayudar cuando regresen a Liga MX, pero es un equipo que todavía está encontrando su manera de jugar, y todavía se nota que todavía no tienen, todavía le falta, yo pienso le falta una pieza, dos piezas más, antes que pueda ser un equipo que va a pelear para la Liga MX. Bueno, ahí tienen la toma de Chelo Balboa, en términos de lo que los Colorado Rapids tienen que hacer, preparando para este partido contra Toluca FC, donde es un partido vital, que ojalá pueden buscar avanzar en esta edición de League's Cup. También hablamos con el equipo, particularmente con mediocampista Danny Leyva, agarrando sus pensamientos y lo que los Rapids tienen que hacer, para buscar la victoria contra Toluca FC. Ahí está. Sí, yo creo que, como te dijiste, el partido en Nashville fue un equipo muy bueno, que nos apuntamos, y obviamente no fue el resultado que queríamos, y nada, hay que seguir con esto, porque si ganamos el próximo partido estamos dentro de la próxima fase. Entonces, nada, ese mensaje de seguir peleando, seguir luchando, mejorando, y salir con todo lo que estamos jugando en casa aquí, que es lo más importante, y Toluca va a ser un muy buen equipo, que va a venir con ganas de ganar, y tienen muy buenos jugadores individualmente como equipo. Entonces, nada, tenemos que estar listos, prepararnos bien esta semana, y afrontar el partido, como se ve. Bueno, ahí tienen todo este previa antes del partido contra Toluca. Chelo, últimamente, tus keys to the match, las claves del partido, para qué tienen que ser los Rapids para buscar, al final, una victoria contra un equipo bien difícil, muy bueno contra Toluca, aunque no estén en su ritmo ahorita. No, mira, hay unas cositas, primero tiene que meter gol, tiene que juntar el gol, eso es la cosa más importante, pero el ritmo del partido tiene que ser más rápido para mí, porque el equipo de Toluca va a jugar contra Nashville, tres días después van a jugar a cada altura, su movimiento en la plota más rápido puede romper línea, o encontrarse espacios dentro de las líneas, que puede ser un poquito más ofensivo este equipo para meter gol. Bueno, ahí lo tienen, de la leyenda, de Chelo Balboa, su toma de lo que los Rapids tienen que ser previo este partido contra Toluca. Chelo, qué lindo verte de vuelta aquí en Colorado, te extrañé, la gente de Colorado te extrañó también, así que ojalá esto se vuelve el costumbre otra vez, yo sé que estás ocupado con tus obligaciones con Apple, pero nos da gusto ver que estás envuelto en todo eso, así que, pero siempre nos gusta tenerte aquí. Esto fue todo para esta edición del The Rundown, pero no se olviden de sintonizar el partido, si es que vienen aquí a Dick's Sporting Goods Park el 31 de julio lunes, o si no, pueden ver en MLS Season Pass en Apple TV. Así que eso es todo para The Rundown.